Hoy en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre un proyecto que te va a facilitar cuando necesitas viajar dentro del Ecuador, una especie de despegar, pero en lo que tiene que ver transporte terrestre. Así que si quieres saber más, te invito a que me acompañes hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 302. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprendedores y yo y claro, cómo organizarse entre sí, una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias, entrevistas con las que vamos a tener el día de hoy y todo desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos bienvenidos. Y el día de hoy estamos martes 3 de diciembre, estamos ya por Viviendo las Fiestas de Chipacá, desde donde se lanza este podcast y claro, dedicar a todas aquellas personas que ya sea por turismo, por fiestas, por lo que sea, necesitan trasladarse dentro del Ecuador a las diferentes provincias, pueblos, porque hoy traemos un proyecto muy interesante que nos ayuda justamente a ver cuáles son esas rutas y ya vamos a hablar con la persona que realmente estoy muy contenta que nos esté acompañando. Y échale la dedicatoria, ya saben, de invitarles nuevamente a que visiten la Academia de Katia Mamba, con el Netflix de los emprendedores, en el cual tenemos siempre cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas, todo lo que necesitas para dar estos primeros pasos cuando estés emprendiendo y sobre todo para hacerte visible en su publicidad. Puedes encontrar muchísimos cursos ahí, echarle un vistazo por una membresía plana de 10 dólares, acés a todos que ya tenemos mucho. Echarle un vistazo, realmente está estupendo. Así que ahora sí vamos a empezar con la entrevista de hoy. Tengo yo aquí acompañándome a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está Katia? Muchas gracias por la invitación. Chévere, gracias. Santiago, tuve la oportunidad de conocer tu proyecto en la Startup 2019 de la revista Ecos y me pareció muy interesante que, siendo un emprendimiento que está enfocado, guiar a mucha gente, a los turistas y a los nacionales también aquí dentro del Ecuador, en lo que respecta a transporte terrestre y con un enfoque con la tecnología que tú ya mismo nos comentarás. Quisiera que, pues, Santiago, te presentes. ¿Quién es Santiago Fontaneda y a qué te dedicas? Bueno, muchas gracias Katia. Sí, mi nombre es Santiago Fontaneda Vivar. Soy quiteño de ascendencia lojana. Y estoy en este sueño, digamos lo llamado proyecto de emprendimiento, sobre cómo poder facilitarle la vida a las personas al momento de viajar y trasladarse de un lugar a otro en la modalidad de transporte interprovincial. Ok. ¿Cómo nace este sueño? Y bueno, desde aquí un saludo a todas las personas de Loja, que es la ciudad o la provincia más lejana, pero hay mucha gente que se radica aquí en Quito. ¿Cómo nace, que nos comentes, cómo nace esta ilusión? Tú estuviste antes involucrado en este sector. ¿Por qué lanzarte a hacer esto? Mire, bueno, el sueño creo que viene desde niño, porque como le digo, soy de ascendencia lojana y cuando, digamos, venía el verano, éramos muy chiquitos, venía el verano y nos mandaban y le decían mis tíos y mis tías, la humillante, te vas en la humillante. Entonces, era para pasar el verano en Loja desde Quito y realmente uno viajaba en bus y ustedes decían, pues son 14 horas, 15 horas y a la final uno hacía 20, 22. Bueno, todos los trajines que, siendo que soy joven, digamos, hoy tengo 33 años, pero creo que desde los años 50 y uno escucha el trajín de la gente que viajaba, mis abuelitos, la gente que viajaba desde Loja por negocios o por sacar a su gente adelante y demás, era toda una aventura sacarlos de Loja y que puedan recorrer el país. Yo viví, digamos, de cerca el tema de que eran 20 horas en promedio y desde ahí entró un poco este bichito de, tiene que ser mejor. O sea, creo que mucha gente desde el punto de vista pasajero ve el tema del transporte interprovincial. A veces, todas las semanas vemos noticias medias trágicas y realmente es el sistema de transporte más efectivo y más eficaz que existe en el planeta. Entonces, ¿por qué no parecerse o anhelar a que sea bien visto, que uno se transporte con comodidad, que pueda tener información, ¿no es cierto?, de a qué hora salgo, a qué hora me voy, a qué hora llego, a qué hora pasa por tal lugar. Entonces, en vez de estar, y mucha gente viaja no solo por turismo, viaja a movilidad humana, es un sector yo creo que sumamente importante para resolver problemáticas y desarrollar. O sea, las personas nos movilizamos por estudiar, por comercializar productos, por hacer negocios, por hacerme un chequeo médico, por firmar un trámite, digamos, en Quito, Guayaquil, donde son las ciudades más céntricas. Entonces, resolver una problemática para nosotros, para mí en este caso fue, había este bichito de decir, qué lindo es viajar por el Ecuador, ¿no? Pero también tuve la oportunidad de viajar y vivir afuera y creo que viendo por la ventana muchos viajes, uno se da cuenta de cuál es la necesidad. Y bueno, para el tema de emprendimiento, yo puedo decir que me he demorado mucho en dar ese salto porque empecé a trabajar en fusión de dependencia, tal vez este miedo de decirme, me largo solo y con un equipo. Sí, sí, es muy miedoso. Si usted me pregunta, ¿cuándo empezó? Le digo desde que soy niño y realmente me he demorado, qué sé yo, unos 20 años en decir, empecemos. Hacemos esto porque hay que resolver muchos problemas. Claro, ponerlo en marcha. Qué interesante. De hecho, todos los emprendimientos justamente salen de una necesidad puntual de algo que se vivió y quisiera mejorarlo. Y qué grato saber que el compromiso que tienes tú es justamente con esas vivencias que tuviste de niño. Pero claro, ese anhelo de niño, ¿qué tiempo es ya de que tu proyecto vio a la luz? O sea, donde decidiste lanzarte, salirte de esta relación de dependencia y lanzarte ese proyecto. ¿Qué tiempo llevas? Bueno, ya el proyecto como tal, en papeles, digámoslo así, es bien jovencito. 2009 se arranca ya firmando, digamos, el RUC, yéndole de ahí, ¿no es cierto?, a decir, quiero abrirme mi empresa. Entonces, el 28 de febrero del 2019 dimos inicio, digamos, con ya la empresa, con el emprendimiento que se llama Vamos Ticket, ese es el nombre, digamos, razón social. Pero como vamos, nombre comercial, para darnos a conocer en el mundo interprovincial tanto a pasajeros como a toda la industria del transporte, ¿no? Ya. Claro, aquí estás uniendo lo que pasa con despegar. Por ejemplo, me acuerdo que cuando accedí y me atendió una vez, me decía, es lo mismo que despegar, pero en vez de que sean reservas de vuelos, es como coger tu ruta de transporte interprovincial aquí en Ecuador. Entonces, me pareció interesante. ¿Cómo logras unir estos grandes mundos, en este caso, la necesidad o la demanda con la oferta? Por un lado, tienes todas las cooperativas de transporte interprovincial y, por otro lado, tienes a todo el público, el consumidor final, que necesita acceder, ¿no es cierto?, a esta plataforma, porque ya me irás contando cómo está. Es una plataforma digital en la que puedes ir conectando estos dos mundos. Claro. Sí, bueno, cuando comienza este sueño, uno empieza a ver muchas cosas, ¿no? Y yo siempre digo, siempre me autodigo para hacer entender a las personas cuál es la necesidad. Entonces, decimos, los abogados están llenos de trabajo porque cubren muchas necesidades y muchas problemáticas. Cuando iniciamos esto, para ya decir arrancamos, esto ya fue hace unos dos años que empezamos a investigar, sin tener previa experiencia en el transporte, para nada. Hubiera sido bueno. Entonces, empezamos a tener muchísimos testimonios y entrevistas con choferes, chulíos, que son los ayudantes de los choferes, engaltadores, dirigentes, presidentes de cooperativas, gerentes de cooperativas, para entender desde el otro lado. Porque uno puede decir, ah, bueno, el lado del pasajero es bastante evidente, ¿no?, a lo que tiene que llegar. Entonces, como usted mismo lo dice, sí, para nosotros explicar nuestro proyecto de una manera rápida y resumida, decimos, somos el despegar de los pasajeros en bus interprovincial. Si usted ha tenido la experiencia en comprar un pasaje Quito-Guayaquil y en despegar, uno ve varias opciones, ¿no?, ¿cierto?, ve TAME, ve Latam, ve Avianca, ve algunas posibilidades y la facilidad que esto se le mueve porque se le despliega el avión, uno ve los asientos, ve los horarios. Entonces, uno se va acomodando a esa necesidad de saber, ah, listo, entonces, si yo tengo que viajar a Guayaquil por placer o por negocios, yo quiero llegar a tal hora, entonces se me van desplegando ciertos filtros para poder ser más precavido y anticiparme mejor a mi necesidad. A veces uno dice, yo compro lo que sea, ¿no?, y a ver, digamos, quiero horario por un tema de precio y todo, pero muy poca gente yo creo que es demasiadamente planificada para comprar con anticipación y ver horarios y eso. Pero entonces, cuando uno realmente necesita hacer un negocio en Guayaquil, ve todas estas alternativas para que le salga de una manera más eficaz y productiva su viaje. Este mismo concepto, trasladarlo al bus, es el que es un reto sumamente interesante. ¿Por qué? Porque básicamente es la misma analogía. Yo quiero irme a Guayaquil, pero no me voy en avión, me voy en bus. ¿Por qué? Porque es más barato, porque es más accesible, porque tienes un montón más de, mucha más oferta, ¿no?, de poder elegir horarios y rutas, ¿no? Entonces, para unir... ¿Esta plataforma ya está activa? ¿Ya está activa esta plataforma? Mire, le comento cómo es un proceso que nosotros hemos vivido de acuerdo a la experiencia que tenemos en el equipo en el emprendimiento. Nacemos justamente para decir, listo, uno dice, no, es que hay que hacer una app. La app y la tecnología, entonces tenemos que hacerla porque nos hemos llevado un montón de retos en este sentido, porque no es lo mismo el target y el nicho de la gente que compra en avión. Si yo hoy día de mañana digo, yo soy el despegar de aviones, la gente va a saber que, ah, es medio parecido a despegar. Entonces, yo ya más o menos conozco el tema de los aviones, pero si no, pero en el mercado interprovincial nos hemos encontrado en que realmente la gente no conoce a profundidad muchas funcionalidades de la web, por ejemplo. Entonces, nos hemos encontrado en que primero hay que enseñar y culturizar un poco que sí, la tecnología, la bancarización, digamos, el WhatsApp, el teléfono inteligente. Va como que de alguna manera culturizando a la gente, pero lo que nosotros buscamos es, como le mencioné al principio, este es un sueño que viene para mejorar el sistema de transporte interprovincial. La app, nuestro desarrollo actualmente, lo empezamos a hacer en febrero justamente de este año y estamos ya a punto de lanzar. Vamos más de ocho meses probando y errores, porque en el mundo del emprendimiento hay un concepto que se llama producto mínimo viable. Entonces, uno dice, no, tenemos que sacar la app, pero uno habla con la tecnología y le dice, no, si tú me dices que el cuadrado tiene que ser cuadrado, y yo después del otro día, no, es que yo quiero un punto azul dentro de ese cuadrado, está, te sale más caro, te sale más tiempo. Entonces, primero hay que probar. ¿Cuándo la app todavía no está disponible? Está disponible una web app, va a estar en dos semanas, así que al final voy a dejar mis datos, los datos, porque en la página web ya van a poder ver. Estamos justamente haciendo las pruebas ya finales, ya salimos a producción el día de mañana. Ah, ya, qué bien, qué bien. Y vamos ya a tener la posibilidad de enseñarles a nuestros primeros usuarios, que los llamamos los primeros, a los que primero enamoramos con este sistema de poderles solventar su problemática, de que ya usen la plataforma web. ¿Cómo consiguieron a estos usuarios, a estos primeros grupos de usuarios, que serían los que van a utilizar la plataforma o la web? Mire, Katia, esa ha sido la satisfacción más grande de cuando uno arranca un proyecto, de poder decir, uno siempre dice, ah, este proyecto suena bonito porque del mercado, del 100% del mercado es tan grande que yo con el 1% salgo adelante. Entonces, yo digamos que con esta solución me voy a China. Entonces, yo teóricamente me hago millonario y digo, este proyecto es viable en un año porque es un montón. El 1% de, imagínense, 10 billones de personas, ¿no? Nosotros fuimos por el otro lado. Es decir, ¿cómo podemos hacer de dólar en dólar? ¿Cómo podemos realmente probar que esto va a dar solución a mucha gente? Y esta fue la cosa más linda que hay porque el primer día que nosotros entregamos los volantes, nos subimos a los buses directamente. Fuimos a los buses a decir, miren, señores, este es un nuevo beneficio para ustedes. Dejen de torturarse por venir a la terminal. Dejen de tener ese trajín de que si hay o no hay pasaje. Aquí lo que nosotros queremos darles es tiempo. También planifiquen su día. Ir a Quitumbe, ir a Carcelén, desde el sector donde estamos en Quito. O ir a Guayaquil, en Guayaquil también, o en cualquier ciudad mediana. Ir a la terminal realmente. ¿Y este volante que tú tenías, qué estaba? ¿A que era una invitación? ¿A que la gente se suscribe en algún lado? Sí, dijimos, bueno, es un flyer. Hagámosle un flyer tipo tarjetita que te pongas en el bolsillo, en la cartera. Hablamos con la gente, nos subimos a los buses primeramente y socializar con los choferes. Oiga, bájenme el volumen porque necesito hablar. Mientras que en el bus estaba la gente que vende caramelos, que pide caridad, que vende ciertas cosas. Entonces, un poco entender lo que pasa en ese momento. Estar en contacto con la problemática de ese asunto y la oportunidad que puede generar. Y ese rato decirle a la gente. Y después nos prestaron micrófonos y cosas más interesantes como para decir. Pero le dábamos. Y en este papelito decía, paso uno, paso dos, paso tres. Paso uno. Mientras hacemos la plataforma. Porque obviamente, esos son los trajines que uno vive el emprendedor. Por supuesto. Mientras hacemos la plataforma, dijimos, tenemos que probar el mercado. ¿Y cómo probamos el mercado? Yendo a la cancha, señor. O sea, esto es la cancha. Si uno quiere vender algo, lo que sea, tiene que ir a la cancha. ¿Y cuántas personas conseguiste después de este proceso? Entonces, mire, nosotros entregamos el flyer el 28 de febrero, un poquito antes del feriado de carnaval. Y el 2 de marzo ya tuvimos nuestra primera venta. O sea, pasó un día. El 2 de marzo. Al otro día, ya nos llamó gente y nos dijo, oiga, yo necesito un viaje de tal a tal. Y nosotros, justamente con este producto bien artesanal, para poder comprobar nuestra hipótesis de que sí hay una necesidad que la gente sufre de ir a la terminal y puede comprarlo por teléfono. A la final, ese fue nuestro labor ahorita. Saber que por WhatsApp o por teléfono nos pueden comprar los tickets de bus. Y nos demoramos un día. Y ya empezamos a tener tracción. Ok. O sea, validaron la idea de negocio y eso es lo importante con lo que acabas de decir, de justamente estar dentro de las papas que mandan en el mercado como tal para conocer al consumidor final. Ahora, ¿qué pasa con la base de datos de las aerolíneas? Si bien es cierto nuestro sistema de transporte hoy por hoy no es un sistema que está a la vanguardia de la tecnología, hay mucha gente incluso que dentro del área de transporte hay muchas cosas por mejorar. ¿Cómo han visto esa predisposición a dar esa información de sus rutas, de los costos como tal? Eso por un lado. Y responde a otra pregunta y quisiera que por favor me ayudes abreviando las respuestas porque me voy a quedar con algunas preguntas en el tema. La otra sería, pues, ¿cómo tú conseguiste? Bueno, por un lado, ¿cómo conseguiste esa base de datos? Y por otro, ¿cuál es la comisión que ustedes van a tener o tienen aproximadamente por venderles esos, los boletos? ¿Cómo funciona? Bueno, como le dije, el tema al pasajero ha estado explicado. Pero uno, ¿cómo alimenta todo eso hacia el sector? Es donde buscamos las alianzas comerciales, ¿sí? Nos podemos parecer mucho a Airbnb de hoteles, a Booking.com o a los nuevos despegares. ¿Qué hay detrás de eso? Alianzas, alianzas con cooperativas. Nosotros lo que hemos, ¿con qué discurso es este sueño? Porque uno, a la final lo hacemos, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Por mejorar la calidad y el estándar de vida de las personas por medio de los viajes interprovinciales. Entonces, nos hemos encontrado con 400 cooperativas de transporte. De esas, bueno, ya tenemos aproximadamente unas 10 cooperativas en estos poquitos meses, ¿sí? Pero justamente validando y probando el concepto para poder entender qué es lo que nosotros ofrecemos con ellos, ¿sí? Nosotros les hemos ofrecido, sin riesgo alguno, hacer, digamos, estas alianzas para que nos permitan dar a conocer sus frecuencias. No es, a ver, no es lo mismo, yo no quiero ser competidor de ellos. Yo soy un enganchador, eso yo les he dicho a las cooperativas. Yo soy un enganchador. Así como a las personas que están en la terminal diciendo, Vámonos, aloja, 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 guayaquil, guayaquil. Yo soy eso, pero en la nube, ¿sí? En la web. Para poder, digamos, yo darles más ocupación a ellas. Para poderles dar a conocer a través de mis redes sociales, a través de mi página web, a través de mis convenios con empresas que viajan. ¿Para qué tienen que alquilar taxis ejecutivos, estos servicios puerta a puerta? Que está todo bien. Hay trabajo para todo. Pero habiendo buses, habiendo buses interprovinciales, gente que invierte en buses nuevos, que se gasta 300 mil dólares y tiene que pagar letras de 10 mil por poco al mes y que tratan de mejorar el servicio. Yo soy una plataforma en la que yo lo promociono al transportista, ¿no? Entonces, el beneficio para mí hacia ellos es más ocupación, ¿sí? Darle más ventas, darle a conocer la información al pasajero, darle un buen servicio al pasajero en el tema de compra, ¿sí? Y yo a través con ellos, ¿qué alianza hago tecnológicamente? Si es que ellos, digamos, hagamos una analogía en lo que pasa en los aviones. En los aviones hay un sistema común de IATA que se llama Madeus, que todas las agencias de viajes se pueden anclar. Entonces, usted va a la agencia de viajes de cualquier lugar y le dice, yo quiero un pasaje Quito-Madrid, ¿sí? Esta plataforma mundial ya existe, ¿sí? Pero en buses no pasa eso. Muchas de las cooperativas se manejan con cuadernitos, digámoslo así, donde manejan sus cuadrados de trabajo y sus ventas. Yo lo que le ofrezco es darle una licencia gratuita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el momento del transportista, ¿sí? Ellos tienen muchísimos gastos, tienen límites en las tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros un poco dar esta alianza es engancharnos tecnológicamente a través de web services y podernos integrar, ¿sí? Podernos integrar para que yo pueda promocionar sus rutas. Pero muchas de estas cooperativas no tienen información, ni siquiera. Como les digo, se manejan en cuaderno. Entonces, lo que nosotros queremos entregarles es como módulos de venta online y venta de gestión. Entonces, ellos pueden internamente gestionar mejor sus procesos. Entonces, tener sus tablitas de cuadros de trabajo, el bus de 40 asientos, con la ruta Quito-Tulcán o lo que sea, para que ellos gestionen de mejor manera. Ese es el beneficio que yo quiero dar, ¿sí? Tampoco le dicen, pero usted no me va a cobrar nada. Le digo, a ver, yo lo que quiero es engancharlo, porque a la final lo que le doy el beneficio es al pasajero. Y al pasajero, ahí va su pregunta sobre la comisión, el modelo de negocio que nos hemos planteado. Es, a ver, la cooperativa hoy por hoy es difícil, es difícil que asuma ciertos valores, ¿no es cierto? Entonces, mientras el beneficio sea al pasajero, si en este caso es la comodidad de no trasladarse de, digamos, un lugar céntrico en Quito, no sé, el Parque El Giro, a Quitumbe, imagínense en bus cuánto tiempo es, imagínense en taxi cuánto dinero es. Entonces, nosotros estamos cobrando por ahora un dólar por pasajero para que lo compre a través de transferencia, que no se mueva de su casa, o lo pague en cualquier tienda mi vecino, o banco del barrio, o Servipagos. Entonces, estas son otras alianzas que tenemos para que el pasajero pueda irse a la tiendita de su barrio, de su casa o de su oficina, no tenga que trasladarse hacia la terminal y pague cerquita de donde está. Esos son los beneficios que nosotros le damos y el pasajero sería el que pague esta comodidad, digámoslo así. O sea, ustedes van a monetizar en base a un fee de un dólar por cada solicitud de reserva de algún viaje. Correcto. Y no le cobran nada al transporte. No, el transporte, digamos que el pasaje vale 10 dólares, digamos uno le cobra un dólar al pasajero, serían 11 dólares, 10 son de la cooperativa, un dólar es de vamos que se repartirá en sus gastos y sus alianzas y todo eso, el banco. Ok, ok, interesante. ¿Cómo están dando a conocer este proyecto? Mire, nuestro equipo, ahorita somos dos full time, como usted conoció, Anabel, fundadora, y yo Santiago. Ella es experta en la parte tecnológica, y nos faltaba esa pata, a todo equipo de emprendedores siempre le falta alguna pata, pero de todas maneras tenemos algunos conocimientos, en la parte de promoción lo que hemos hecho es ir a la cancha y nos ha ido bien. Nos ha ido bien porque conocemos, nos ha permitido conocer mejor de cerca las necesidades, y eso es lo que tenemos que hacer, estar ahí presentes. Nos dirán, no, pero es que si yo estoy en el escritorio viendo modelos, no salgo nunca, y ahí estuve mucho tiempo sentado modelando el proyecto. Ahora hay que salir y visualizar los testimonios, ver qué siente la gente, desde que se levanta de su casa, ah, es que tengo que ir a la terminal a comprar, tengo que ir al feriado, tengo que ir a estudiar, que el tema del transporte con nosotros se olvide, eso es lo que nosotros queremos. De esa parte, realmente darle solución a los pasajeros, que tanto se movilizan. O sea, a la larga, el precio final para el usuario final, o sea, en realidad siempre va a ser un dólar más de lo que me costaría ir y movilizarme al sitio donde tenga que comprar. Ese es el, o sea, no es que es un lugar donde yo pueda conseguir de pronto más barato. Bueno, justamente esas son las alianzas, y esa es la tecnología que nos da herramientas para poder ir modelando, ¿sí? Uno verá que empezar a tener una buena base de datos e información podrá dar gestión. Esas son las oportunidades que le brindaremos a las cooperativas. ¿Por qué? Porque ellos no saben a veces por la tecnología que no manejan de alguna manera con buena base, es cuáles son los momentos pico del año, las estaciones bajas, medias, altas, poder generar promociones, poder generar fidelidad, puntos, viajeros frecuentes. Es una categoría, y lo llamo categoría porque en nuestra estrategia de comunicación vemos que nuestra categoría, esta categoría de viajes interprovinciales no está establecida. No hay mercado en esto. Ahí sí podemos decir despegar, podemos ver kayak, podemos ver Expedia, puede ver muchísimas, donde hay una categoría de comunicación en la gente y el tema de promoción es distinto. Está ya más maduro. En el tema del transporte interprovincial no es así. Primero porque la Agencia Nacional de Tránsito regula los precios de los buses, de las tarifas de las rutas. Entonces, al no tener la información valedera es difícil promocionar. Entonces, ese es nuestro proyecto también a futuro, de poder visualizar, modelar feriados, modelar los fines de semana largos, las partes bajas, por qué no se mueve tanto, promocionarlas. Y eso nos permitirá nosotros con las alianzas del transporte generar más promociones. Pero eso es un trabajo en conjunto. No creo que es un tema de nosotros de darle ese beneficio al pasajero hoy por hoy, porque es un trabajo en conjunto que es lo que queremos enaltecer en el transporte interprovincial. Qué interesante. Y ahora, hoy por hoy, ¿cuántas son las rutas o qué facilidades hay desde qué punto a qué punto dentro del Ecuador? Bueno, con vamos, ya tenemos prácticamente cubierto el territorio nacional. Sí, nos faltan algunas, claro que está, pero nuestras rutas principales son desde Quito, salimos de Carcelén y Quitumbe a Guaquillas, a Machala, a Santa Rosa, toda esa ruta se mueve bastante, a Esmeraldas también, tenemos todo lo que es al norte, Ibarra, bueno, digamos, todo lo que es Otavalo, Ibarra, Tulcán, todas las localidades que están por allá, San Gabriel, Huaca, Julio Andrade. hacia el sur, desde Quito, tenemos, tenemos Río Bamba, tenemos Loja, tenemos Zamora, tenemos Yanzasa, tenemos Ambato, tenemos también Baños, ¿sí? En la costa tenemos cubriendo Esmeraldas Guayaquil, ¿sí? Ok, ya tenemos una buena cobertura, interesante. Ya tenemos una buena cobertura, si es que no tenemos la ruta exacta, tratamos de darle la mejor solución al pasajero, pero, pero sí, hemos ya cubierto bastante parte del Ecuador y nuestra intención es, obviamente, ser un poco el brazo ejecutor de todas las operadoras de transporte, ¿no? Qué bueno, excelente proyecto, tratando de dinamizar y tecnificar un poco este sector del transporte interprovincial que bastante falta le hace para justamente dar una buena, una buena atención al servicio del cliente que hay mucho que mejorar. En todo caso, felicitaciones, Santiago, todos los éxitos, ya te plazo para próximos meses, nos vayas contando cómo va estos proyectos con dolances y sobre todo a corto y a mediano plazo. En todo caso, ya palabras finales, Santiago, mil, mil gracias, palabras finales tuyas y que nos dejes, por favor, tu sitio web y redes sociales. Listo, Katia. Mis palabras finales es agradecerle a usted poder comentarles y socializar todo el tema, todo este proyecto. A la final, lo que nosotros lo hacemos es por los pasajeros y por toda la industria del transporte que creemos que es una fuerza fundamental para sacar adelante el Ecuador. Como le dije desde el principio, esto es un sueño y el sueño se lo hace ¿por qué? Desde un propósito inicial. Si me dicen o cualquier otro proyecto así me muera de hambre, no me voy, me quedo en este proyecto porque ha habido testimonios muy, 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 muy sentidos de gente que te agradece porque puede llevarlo a su hijo ya tranquilamente al hospital desde Esmeraldas que ya no tenga ese trajín de tener que ir a Esmeraldas a ver si hay pasaje y llevarlo al niño y después volver de Quito. Entonces, cuando te llaman las personas a agradecer de esa manera, no hay billete que solucione eso. Es un tema netamente humano, qué mejor que sea un proyecto rentable, pero si no lo es, aquí estaremos luchando con capa y espada para que el transporte, los pasajeros puedan tener una mejor calidad. Ese es el mensaje. Y tus redes sociales, por favor, Santiago, y el sitio web. El sitio web, por favor, ya pueden ingresar es www.vamospasajes.com ¿Sí? Pueden ya ver ahí todo nuestro web app para que puedan acceder a hacer sus próximos viajes. Y en redes sociales nos van a encontrar en Facebook como arroba vamos pasajes. Perfecto, excelente. Bueno, me va a quedar para pedir que me envíes todo eso por WhatsApp o por correíto para ponerlo en las notas del programa y muy seguramente habrá gente que quiera visitar su web y adquirir estos servicios que facilitan justamente el transporte dentro del Ecuador. En todo caso, gracias todos los éxitos. Siempre hay que articular un poquito estrategias para dar a conocer el proyecto y hacerlo sustentable porque si bien es cierto, sí, un proyecto tiene que apasionarnos y tiene que tener ese propósito pero al final también debemos buscar que sea rentable. Ya espero que sea que sí y bueno, mil gracias Santiago por estar aquí por tu tiempo por compartir con pasión esa idea que estás poniendo en marcha. Se necesita mucha valentía para eso y por eso felicitaciones y a tu equipo de trabajo todos los éxitos. Y a ustedes también querida audiencia, gracias por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, el formato de video en YouTube. Gracias por suscribirse a los cursos, ya saben quien quiere emprender y estar posicionado en el mundo digital a través de katiaman.com el Netflix de los emprendedores. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento de Marketing y nos vemos. Gracias, Santiago. Gracias. Gusto. Saludos.